¡Aquí es, mi amor! ¿Aquí es? Ay, Napo, ya está oscureciendo. Esto es como peligroso. No te preocupes. Aquí acampamos sin ningún problema. ¿Tú crees? Claro, mi vida. Y los animales salvajes ya yo también los tengo cubiertos. No te preocupes. ¿Entonces me puedo poner cómoda para dormir aquí en la selva esta noche? Póngase cómoda, quítese todo. Haga de cuenta que yo ni vine. ¿En serio? ¡Ay, tan bello! Bueno, ¿tú crees que bastará con este poquito de tiempo? Tengo un poquito de ropa para ponerme cómoda y dormir aquí toda la noche. ¡Má! ¿Qué es suficiente? ¡Fui! ¡Fui!